Pero bueno, pues son cosas que pasan y que tengo que solucionar si es que quiero vivir la vida de youtuber Típico, ¿no? Te ves con tus compas y te invitan a ir a la prisión El día a día, la vida de gangsta Creo que una de las cosas que sí agradezco muchísimo de esta versión remasterizada es lo del GPS Porque vaya, a lo que voy de que les decía de que no me gusta el mapa de GTA San Andreas No es que sea feo, es el hecho de que se me hace muy, muy enredado y muy, muy grande A pesar de que el mapa de Grand Theft Auto 4 tal vez es más grande y más profundo Me lo sabía, o sea, no se me hacía complicado Por ejemplo, el GTA V pues también al final pues me lo aprendí de manera muy fácil Pero el de GTA San Andreas, ¿no? O sea, me sigue fallando muchísimo, me cuesta muchísimo el... Pues sí, el... el moverme a través de él Ese güey, no mames Oh, I tell you I know that food can't be serious Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey, man, it's OG Loc, homie, OG Loc Ah, ah, my bad How was it though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude So what you want to do now? Man, I gotta kill some chola motherfucker He was dissing me, man Hey, Jeffrey I thought you was going to, uh, college Jajajaja Man, fuck you Motherfucker unstoned my rhymes He's in East Flores Hey, give me a strap Man, why don't you stonze out with that shit to get in the car? You fool It's OG Loc, man OG Loc Ah, ese güey, sus rimas, yo no me acordaba del buen OG Loc Mmm Un técnico de higiene Está mamoncísimo eso ¿De qué trabaja? Soy técnico de higiene Ah Lavabaños Sí Pero es una mejor técnico de higiene Obviamente Yo soy un dispensador especial, oficial de alimentos provenientes de semillas naturales afectadas químicamente por los cambios de temperatura En otras palabras, eh, vendo palomitas en el dulce En la, en el cine Vendo palomitas en el cine, básicamente Pero se escuchó mamoncísimo, ¿no? Come on, let's leave Loc to deal with Casanova Hey, I stick with Jeff I mean, Loc With Loc Ay, 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 vamos a ser ofrecidos Vamos a ayudar a Loc Toca el timbre de la puerta Buenas, buenas Tiene un momento para hablar de Jesús Hey, Loc Hold up Jeffrey You got the wrong idea, man That was just the prison team I got plenty of muchachas on the outside I don't need your scrawny ass Ben, ignore him CJ, I don't know what he talking about Hey, yo, give me back my rhymes, you think? Hey, oh, gangsta You dropped the soap, sugar I don't know nothing about any rhymes Hey, hey, motherfucker Making a run for it Hey, Loc Get back here, nigga, you crazy Hey, you back off me, CJ I gotta protect my rat Right Ay, over him Hey, he's perfect What a mess We go, we go, we go, let meha Afraid Aww Vamos, 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 se puede, se puede, se puede, ah, pasa, bro, vamos a dialogar esto como personas coherentes, sensatas. Vamos, 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 ¿saben algo que me gustaría bastante que, ah, algo que me hubiera gustado bastante de estas versiones remasterizadas es el que hubieran metido la posibilidad de repetir las misiones así como en GTA V. Vamos, 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 vamos Va por ahí arriba, va por ahí arriba Si puede, si puede, si puede, si puede Hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda Espero que esta cosa nos esté trabando Por el amor de Dios, esperemos que lo veas y sí esté funcionando Buenas, buenas No manches, eh Creí que me iba a hacer repetir la presión No Ahí está Vamos, 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 vamos Y ya maliste, carnal Ya te cargó el payaso Oof Don't you say a damn thing, CJ Was you lonely, low? Hey, I like a nice mustache myself I can't be real I like you fake-ass motherfuckers Come on, gangster Let's get back to the grove Nah, I can't I gotta go and sign in for this damn job Whatever you want You wanna ride anyway Sure thing, let's roll Hey, take me to the burgershot in Marona Beach You're the boss Cause I'm keen with the hygiene on a mission like a superman Correle, low, correle, correle Sí, 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 cállate, estamos en territorio de balas Hey, come on, man, I thought we was banked Vamos, 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 vamos Subete, Luke ¿Dónde estás, güey? Ay, apenas aquí vienes Órale, carnal, subete ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Mi GPS? ¿Dónde está? No me sale, pero bueno, vamos a ver Ahí está, sí, ya me salió Lleva OG Locke a la puerta de servicio de Task Booker Shut Ok, ok, ok Tienen que decir que esa remontada fue épica, eh Cuando me equivoqué de camino fue como de Nooo, ya valió que eso O sea, ven, sí cambió muchísimo este Los Santos A comparación de Los Santos actual ¡Ostras! Hay muchísimas referencias, sí, entre un mapa y otro Pero la verdad es que yo sí lo veo bastante diferente A comparación, por ejemplo, de lo que fue Liberty City en GTA 3 y Liberty City en GTA 4 Pues no hay mucho que decir, ¿no? Son puras cuadras en... En secciones cuadradas y ya está, ¿no? En el mapa Pero este sí ¡Miren, la hamburguesa ya gira! Es que en la versión... Las primeras versiones de... De... ¡A la madre! Tengo que abrir la boca ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Estás bien? ¡No te he dicho! ¡Hala! ¿Dónde estás? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Namá! 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 ¡Namá!